Hay dos tipos básicos de curiosidad. La que surge de sorprenderse ante algo. ¡Guau! ¡Qué curioso! ¡Qué singular que es esto! Y la que incita a investigar más profundamente. ¡Mmm! ¡Qué curioso! ¿Qué hay detrás de esto? Este segundo tipo, el que genera ganas de saber más sobre una cuestión, el que origina preguntas para profundizar, ha sido siempre fundamental en el desarrollo de la ciencia. Una de las historias más populares sobre la observación de un hecho natural que originó ciencia, es la que liga la caída de una manzana con la teoría de la gravitación. La suerte es que, en ese momento singular, resulta que allí estaba Newton para observarlo. No hay certeza de que la historia sea verídica, aunque fue transmitida al mundo a través de Voltaire, a quien parece que se lo explicó la sobrina de Newton, Katherine Barton, que rigió la casa del genio durante años. Sea como sea, el hecho de que millones de personas habían visto caer manzanas antes, pero una de ellas se hizo la pregunta sobre por qué caía verticalmente hacia abajo, hacia el centro de la Tierra y no caía hacia arriba o hacia los lados, cambió la historia del mundo. Bueno, no fue todo tan simple. Y al propio Newton le llevó más de 20 años desarrollar una teoría bien construida en la que proponía la gravitación y sugería que la caída de la manzana y la rotación de la Luna alrededor de la Tierra tenían la misma causa, desarrollando con ello la primera unificación en la historia de la física. Hacerse preguntas buenas es fundamental para el desarrollo de la ciencia. Pero no basta con hacerse una pregunta y ya está. El valor está en perseverar en la búsqueda de respuestas. Como lo ha hecho Kathleen Carrico, cuya obstinación por seguir el modelo del mRNA nos trajo una vacuna para la COVID-19. O como lo hace ahora Jeremy Monday al preguntarse cómo generar electricidad en paneles solares. De noche. Pero no nos confundamos. Con observar algo y hacerse una pregunta no es suficiente. También hay que abrirse para que fluyan respuestas procedentes de lugares insospechados. Por ejemplo, Newton era un gran matemático, cierto, pero también fue un gran alquimista, interesado por las artes mágicas de la transmutación de la materia. Y parece que esta actividad, a la que dedicó mucho tiempo, le permitió atreverse a proponer una fuerza de la gravitación que actuaba a distancia, algo contrapuesto a la idea de la transmisión de fuerzas por puro contacto entre la materia que era la idea dominante en la física hasta ese momento. Esta acción a distancia de la gravitación quizás tuvo su origen en las fuerzas invisibles que fascinaban a los alquimistas. Hay que observar, hacerse preguntas sobre lo que vemos y estar abierto a soluciones que vengan de los lugares más insospechados.